Este diable como habla Televisión Digital cuando en estos momentos pues ha dejado de llover un poco en la ciudad de San Pedro Sula y alcalde ya se han logrado habilitar los vados, ya la gente puede circular. Ha calmado un poco la situación aquí en San Pedro Sula, sin embargo tenemos zonas como Flor de Cuba, River Hernández que se mantienen alerta a la población, los trabajos que se están efectuando ahí. Hachezuli, la saturación de los suelos definitivamente es alta. Hemos atendido cerca de 30 denuncias de árboles caídos en todo San Pedro Sula. Ahorita venimos del barrial donde tres árboles grandes de caoba cayeron sobre las casas. Ya resolvimos el problema. La parte que nos preocupa a nosotros, Hachezuli, seguimos en el monitoreo, estamos en alerta roja. Es el nuevo fenómeno que puede desplazarse hacia el sector centro-sur ocasionando las crecidas intempestivas de Lulú y el Chamelecón. Ahí es donde la zona norte necesita la represa rompe picos de las crecidas de Lulú y el Chamelecón para que la gente de los sectores bajos, municipios alejanos como San Manuel, La Lima, el sector Chotepe, que es San Pedro Sula y Chamelecón, no se inunden y esa sería la solución para la costa norte. Momentáneamente ya están los sectores donde se habilitarían los albergues. Sí, de hecho ayer recibimos ocho familias. Hoy fueron enviados con medidas de seguridad a sus casas de nuevo, ya no hay ningún problema. Pero nosotros seguimos en alerta permanente. Hemos recibido tres días de lluvias pertinaces en la costa norte. El mantenimiento de los vados ha sido de primera. Hemos estado trabajando fuerte y quiero agradecer a todas las gerencias que han estado trabajando 24-7 en una emergencia en la cual la primera instrucción fue prohibido apagar su celular. Todos estamos con los celulares encendidos y estamos ante una emergencia, pero estamos listos para atenderlos. En el tema del cuerpo de bomberos, alcalde, que está reclamando las transacciones a la municipalidad sanpedrana, nos brinda detalles, por favor. La peor desgracia que puede tener el cuerpo de bomberos de San Pedro Sula es que el ministro de Gobernación y Justicia lo politizó. Esa es la peor desgracia que tienen ellos ahí. Ayer andaban remolcando un carro, dando lástima ahí en las calles de San Pedro Sula, un jeep lo llevaba remolcado. Pero tienen dinero para hacer fiestas ahí en el cuerpo de bomberos porque han tenido como dos o tres buenas parrandas ahí en los bomberos. Pero no tienen para comprar ni siquiera una batería. 72 millones de lempiras les hemos dado. Abono a deudas de administraciones anteriores. Ahí tenemos un cheque de 23 millones de lempiras, pero por el capricho de un funcionario de gobierno no lo van a traer. ¿No han ido a reclamar ellos este dinero? Se acuerda hace dos meses que nosotros presentamos el cheque y ¿qué fue lo que dijeron ellos? Que habían recibido instrucciones de Tegucial para no recibir el dinero porque en la liquidación anterior hacían falta dos centavos. O sea, de los 72 millones de lempiras, la liquidación hicieron falta dos centavos y por eso. Ahora le voy a hacer un llamado al señor Daniel Rivera, jefe del cuerpo de bomberos de San Pedro Sula. Tráiganme las liquidaciones de los 72 millones de lempiras que le hemos dado a nosotros porque la municipalidad de San Pedro Sula, cada vez que hace inversiones o gasta, presenta informes al Tribunal Superior de Cuentas. ¿Por qué ustedes no le van a presentar al pueblo sanpedrano qué están haciendo con la tasa bomberil? ¿Dónde están invirtiendo este dinero? Tráiganme las liquidaciones y le voy a dar 40 millones, no hay problema. Así es, bueno. Muchísimas gracias. El alcalde Roberto Contreras ha escuchado ustedes temas importantes que se dan aquí en el norte del país. Imágenes de mi compañero Óscar Bolita Perdomo con ustedes al estudio. Bueno, muchas gracias. Azul y Calix, hacemos un alto en este tema de las lluvias, pero se ha registrado un accidente aquí en la capital. Nelson Sorto, usted tiene detalles.